Casos en el acumulado de fin de semana para corte del viernes 94, para corte del sábado por la noche 103, para corte de ayer domingo por la noche 12. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 640 distribuidos en 25 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, 12 hospitalizados en todo el sector, ninguno de ellos se encuentra intubado. En lo que respecta a las defunciones, un fin de semana más sin defunciones, gobernador.